Y que pasa melocetes, aquí estamos en un nuevo video Mi nombre es Lexis y hoy tenemos un tutorial potente Un tutorial interesante, un tutorial no se como explicarlo Muchos de vosotros me habéis preguntado y tenéis muchísimas dudas aún De como podéis configuraros vuestro Overlay Como podéis meter un montón de cosas en vuestro Overlay de manera fácil y sencilla Así que este video os voy a explicar absolutamente todo lo que se puede meter en un Overlay Con Stream Elements, lo vamos a explicar en este video Y os voy a explicar también al final como podéis meterlo en OBS Así que pega el tulo al asiento, estate atento Porque creo y estoy seguro que te va a ayudar muchísimo Pero si eres de los típicos que no te vale con algo gratuito O no te parece suficiente, bueno, los Overlay que te ofrece Stream Elements Te doy la oportunidad de que con Owned puedas pillarte un pack Tocho, ¿vale? Donde te venga absolutamente todo lo relacionado con los Overlays, ¿vale? Desde Overlays, alertas Como veis tienen la opción de poder meterlos para Twitch, Youtube y Facebook Tienes un montón de diseños que puedes elegir totalmente diferentes Tienes emotes para suscriptores Tienes insignias para los suscriptores Y también te dan la oportunidad de poder crearte tus propios emoticonos Tus propias insignias Incluso hacerte un trailer del canal Si quieres para Twitch O poder hacerte tu propio avatar Y no solo lo digo yo También lo dice Auron Ojo, ojo Además te ofrecen un pack Como podéis estar viendo en pantalla Donde te viene absolutamente todo lo que necesitas Para hacer que tu stream se vea más interesante O con un toque totalmente diferente Y un poco más personal Ya sabéis, el enlace lo dejo en la descripción Y con el código Lexis Tendréis un 50% de descuento Vale, el tema del overlay lo vamos a hacer Y lo vamos a explicar con Stream Elements Vale, vamos a explicar absolutamente todo lo relacionado con un overlay Cómo meter absolutamente todo Vale, así que estar bien atentos Eso sí, otra cosa muy importante que queríais deciros Vale, es que si no es suficiente para vosotros Los overlays que os está ofreciendo gratuitamente Stream Elements Siempre tenéis la oportunidad de poder pillaros un pack Y poder introducirlo en vuestro BS fácilmente de UNED Que siempre lo dejo en la descripción Pues vamos a hacer un sorteo para agradeceros Todo el apoyo que me estáis dando Entre todos los que os suscribáis Deis a like Y comentéis Cuál es el pack de UNED Y ya sabéis que el enlace lo tenéis en la descripción Os gusta más Me escribís el nombre del pack Vamos a hacer un sorteo entre todos vosotros ¿Vale? En 10 días Vamos a dar El ganador Así que chavales Meteros luego dentro de UNED Y me decís cuál es el pack que más os guste Para participar En el sorteito Y tú me dirás Lexis, Lexis, Lexis ¿Qué lleva ese pack? Y ahora sí Vamos a ir con el vídeo Lo primero que vamos a hacer es Meternos en Stream Elements ¿Vale? Si no queréis buscarla en Google Yo os la pondré también en la descripción Le vais a dar A mi dashboard ¿Vale? Una vez que entremos Mi dashboard Si no te dará la oportunidad De conectarte con YouTube Con Twitch O con la plataforma que necesites En este caso Nosotros nos conectamos con Twitch Pero puedes conectarnos con YouTube Prácticamente es casi toda la configuración Casi, casi igual Menos el chat El chat no estaría ¿Vale? Vale Una vez que entramos aquí Nos vamos a ir a Galería de temas Dentro de galerías de temas Nos van a enseñar Una infinidad De galerías Totalmente diferentes Para poder elegir Nosotros vamos a elegir Esta misma ¿Vale? Esta Tú tendrás todas estas Para poder elegir La que más te guste ¿Vale? Yo voy a elegir Esta Y una vez que seleccionamos Esta Esto es todo lo que te ofrecen Le vamos a dar a crear mi overlay Una vez que creamos mi overlay Vamos a poner Tutorial Y le damos a crear mi overlay Una vez que creamos Le damos a ver el tema En mis overlays ¿Vale? Aquí nos va a aparecer Todo lo que acabamos de seleccionar Que son todos estos overlays Como veis yo tengo un montón más Pero vamos a seleccionar estos Vamos a empezar A configurar Uno o dos de ellos Porque son los más necesarios Vamos a empezar Por este Que normalmente es el que se suele utilizar Para hoochating ¿Vale? Para hablar un poquito Y este es el de juego Vamos a empezar por este Editar Le damos ¿Vale? Una vez que le damos a editar Nos va a aparecer esta pantalla ¿Vale? Vamos a ir poquito a poco ¿Vale? De momento tenemos en medio Que podemos hacer dos cosas Uno Podemos meter nuestra cámara En grande Y aquí En el cuadradito pequeño Podemos meter por ejemplo El juego O la pantalla Que tengamos en ese momento Cuando estemos hablando Con la gente O podemos hacer lo contrario Podemos meter aquí En grande el juego Y aquí en pequeñito Podemos meter la cámara Eso luego Lo explicaré Al final del vídeo En OBS ¿Vale? Aquí como podéis ver Si seleccionamos aquí Tenemos el chat ¿Vale? Esto sería el chat Como veis aquí Pone stream chat ¿Vale? Si por algún casual Vosotros lo queréis meter En un overlay Y no está ¿Vale? Lo del chat Lo voy a explicar ya ¿Vale? Imaginamos que queremos añadir el chat Le damos a más Le damos a stream tools Y le damos al chat Como veis Aquí nos aparece el chat ¿Vale? Como podéis ver en pantalla Aquí podemos ponerlo más grande Más pequeño Más alargado Etc Pero por ejemplo No queremos que se vea Con un fondo negro Queremos que se vea Con un fondo totalmente transparente Pues le daremos a custom Y se vería totalmente transparente Aquí ahora si la gente escribiese en el chat De Alexis Pues nos aparecería Algún comentario aquí ¿Vale? Vamos a hacer la prueba Para que lo veáis ¿Veis? ¡Eh! Hola YouTube Para que veáis Como funciona perfectamente Imaginemos que nos aparece Una letra Por ejemplo En color negro Y no podemos ver evidentemente Lo que pone ¿Vale? Pues vamos a elegir aquí el panel Que en este caso sería Pues el stream chat Este ¿Vale? Pincharemos en él Le daremos a text setting Y dentro de text setting Elegiremos el color que nos gustaría Por ejemplo Si nos gustaría rojo Pues le damos a rojo Le damos a save Y ya se vería ¿Ves? En color rojo Un colorcito Pues oye Que ya se puede ver aquí ¿Vale? ¡Vale! Primera cosa hecha Seguimos con nuestro overline ¿Vale? Imaginemos que aquí nos pasa esto ¿Vale? Queremos cambiar esto que pone aquí Youtube por ejemplo Seleccionamos donde pone Youtube evidentemente Le damos aquí a la pestañita De aquí abajo Seleccionamos Youtube Nos iríamos a setting Dentro de setting Borraríamos esto Y pondríamos por ejemplo Nuestro canal En este caso Lexis ¿Veis? Ya se ha cambiado Ya está Acordar siempre que vais Haciendo cosillas Ir y guardando ¿Vale? Vamos con el alert box Que es una de las cosas Más importantes que tienes Que tener en tu stream ¿Vale? Pincharíamos en alert box Que sería este cuadrado de aquí Una vez que pinchamos en él ¿Vale? Nos iríamos a setting ¿Vale? Dentro de setting Nos van a aparecer Follower alert Suscribe alert Bueno digamos que Todo este tipo de cosas Para el tema de las alertas Ahora ¿Qué queremos hacer nosotros? Por ejemplo Queremos modificar El tema del follow ¿Vale? Que va a aparecer aquí Cada vez que una persona De un follow O cada vez que una persona Se suscriba Etc etc Le daríamos a la ruedecita Que tenemos aquí Aquí por ejemplo Podemos cambiar la imagen Si queremos meter una imagen Por ejemplo Podemos meter una imagen ¿Vale? La que nosotros queramos Por ejemplo Yo utilizo esta ¿Vale? Pues pinchamos en esta imagen Y le damos a submit ¿Vale? Evidentemente Java sola ¿Vale? Cualquier persona que de follow Y por ejemplo Queremos cambiar el sonido Le daríamos a Upload sonido ¿Vale? Y seleccionaríamos Entre los que tenemos O si queremos subir uno Pues lo tenemos muy fácil Le daríamos a Upload Y subiríamos el archivo Cogemos el archivo Y lo arrastramos directamente Aquí Si es una canción O lo que sea Pensad que solo se puede poner Un pequeño tiempo ¿Vale? Así que si tenéis que cortar La canción Os tendréis que meter En algún programa En YouTube ¿Vale? Buscáis simplemente Algún programa en YouTube Y lo podríais hacer Sin ningún problema ¿Vale? El texto Vosotros podéis poner Lo que queráis Por ejemplo Gracias por el follow Por ejemplo La duración El tiempo que queráis De duración Eso ya Como vosotros queráis Si queréis que Haya un TT setting Un TT setting Quiere decir que haya Alguien que lea Ese follow Podéis ponerlo también En hable tu speech Y ya está Y ponéis lo que Pues la persona que queréis Que hable ¿Vale? Esto No hace falta que os explique Cómo va La de suscriptor Cómo van Los beats Cómo van Las donaciones No hace falta Porque todo es exactamente igual Se configura de la misma manera Clicáis aquí en la rueda Y tendríais exactamente lo mismo Metéis el sonido Si es imagen o gif En change imagen Si es un vídeo Pues en set video ¿Vale? Le dais a set video Le dais subload Y dentro de un load Pues lo subiríais Que lo desartezca vosotros ¿Vale? Esto en alertas Ahora Vamos a empezar A explicar el tema Por ejemplo Imaginaros que queréis meter El último donador ¿Vale? Yo os voy a explicar Cómo añadirlo Hay muchos overlays Que ya te vienen con ello dentro Pero yo os voy a explicar Cómo añadirlo Le dais a más Suscriptores ¿Queréis meter Los últimos suscriptores? Por ejemplo El último suscriptor Le dais aquí ¿Vale? Y aquí os vendría La última persona Que se ha suscrito A vuestro canal Una vez que seleccionéis esto ¿Vale? Podéis cambiarlo Le dais a text setting Siempre Para el tema del color El tipo de letra Siempre Y el tamaño de la letra Siempre le vais a dar a text setting Y aquí por ejemplo Lo ponéis en rojo En rosa En morado Como os apetezca ¿Vale? Esto sería el último suscriptor Pero tú dices Yo no quiero que pongas La text suscriptor ¿Vale? Pues muy fácil Te vas a setting Y dentro de setting Borras esto Y pones último sub Dos puntos ¿Vale? ¿Qué quiere decir? Que último sub Lo que no puedes borrar Es esto Name Porque eso es El sistema lo reconoce Como es ¿Cuál es el último? ¿Vale? Si tú borras esto Evidentemente no te va a parecer el último Así que esto no lo borres Último sub El último sub Es una palabra estática O una frase estática Que no se va a cambiar Pero lo de Joan En este caso O el último suscriptor Va a estar cambiando constantemente ¿Vale? Ya tenemos una cosa hecha Imaginemos que ahora queremos Añadir El último follow Por ejemplo ¿Vale? El último follow Pues exactamente La misma situación ¿Vale? Cambiamos la letra Podemos cambiar la letra El tipo de letra Y el color por ejemplo Esto sería el último follow ¿Vale? Perdón Seleccionamos Le damos a setting Y aquí pondríamos Último Seguidor Por ejemplo Y dos puntos ¿Vale? Vale Hasta aquí Creo que va bien Más cosas que podemos hacer Imaginemos que queremos meter El total de los suscriptores Que tenemos actualmente ¿Vale? Porque quieres decir Oye pues cuando lleguemos A 150 suscriptores Me rapo el pelo Cuando lleguemos a 50 suscriptores Me rapo el pelo Y para que la gente sepa Cuántos suscriptores van Le daríamos al más Label Suscriptor Total Al time Y le daríamos a Total suscriptores ¿Vale? Aquí te vendría el total De todos los suscriptores Que hay en tu canal ¿Tú qué harías? Por ejemplo ¿Vale? Queremos poner lo del subcoal Aquí pondríamos Por ejemplo 100 ¿Vale? En este lado O lo pondríamos en el otro Por ejemplo Barra Lo que pone mucha gente Barra 100 Por ejemplo Tenemos 75 suscriptores Y si llegamos a 100 Hacemos X Exactamente Lo que a ti te apetezca Pones un texto debajo Y ya está ¿Vale? Más cosas Evidentemente Si queremos cambiar el color Ya sabéis Siempre en text setting Cambiamos Repito El color El tipo de letra Y el tamaño de la letra También ¿Vale? Seguimos con más ¿Vale? Por ejemplo Queremos poner Los últimos bits Pues nos vamos a la zona de bits Label Bits Como habéis visto Últimos bits Por ejemplo Pues los últimos bits que han donado Pues los últimos bits que han donado Han sido Esto Pues ya está Pues los últimos bits que han donado Han sido 1096 Lo ponemos por ejemplo En otro color Para que se vea un poquito más bonito Vamos a poner así como el color Así en plan bit Y ya está ¿Vale? Por ejemplo Imaginaos que esto No queréis que esté estático Y queréis que vaya moviéndose ¿Vale? De un lado a otro por ejemplo ¿Vale? Pinsaríamos sobre esto Le daríamos a text setting Y dentro de text setting Buscaríamos Text scrolling ¿Vale? Dentro de text scrolling Como veis se movería Para cualquier tipo de texto ¿Vale? Cualquier cosa que estamos haciendo ahora mismo Podríamos hacerlo Imagínate Último sub Queremos hacer esto Text scrolling Ya está Y lo ponemos para que se vaya moviendo Más cosas que queremos añadir Le damos al más ¿Vale? Y ponemos por ejemplo Un goal Goal de donaciones Pues le damos al goal Y le damos tip goal ¿Vale? Y aquí podríamos un goal de donaciones Pues queremos poner un goal de donaciones Y queremos modificar el color Pues no queremos que se ponga así Queremos que se ponga azul Pues por ejemplo Y queremos que esto sea De color rojo O rosa Da igual Esto ¿Vale? La gente Si va donando Esta barra irá convirtiéndose Tú puedes poner aquí la cantidad Set goal Aquí Pues la cantidad que tú quieres Por ejemplo Pones Pues 50 euros ¿Vale? Por ejemplo Pues pones 50 euros Y puedes poner para que se vea Pues con el porcentaje Para que se vea Como más 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 pequeñito Y todo más condensado Etc Bueno Esto creo que Creo que se sobreentiende No hace falta que se explique más Sobre el tema del goal ¿Vale? Más cosas que podemos meter En nuestro este Podemos meter imágenes Podemos meter vídeos Podemos meter lo que queramos Imaginemos que queremos El típico este Que van apareciendo imágenes Y van rotando Por ejemplo ¿Vale? Metemos esto Y aquí vamos metiendo Un montón de imágenes Vamos a seleccionar esta Submit Vamos a seleccionar esta Por ejemplo Bueno Vamos a seleccionar Esta Por ejemplo Vamos a seleccionar Esta Por ejemplo Por ejemplo Tenemos estas tres imágenes ¿Vale? Y queremos que las imágenes Vayan apareciendo aquí Y vayan rotando ¿Vale? Pues aquí Lo único que tendríamos que hacer Es el delay El tiempo que queremos Cuantas imágenes queremos que se enseñen Y que vayan pasando Aquí pues tú metes el tiempo que tú quieras ¿Vale? Por ejemplo Cada cinco segundos ¿Vale? El delay Cada cinco segundos Y la interacción Entre pausa Entre imagen Imagen Puedes poner tiempo O no puedes poner nada Eso ya como tú quieras ¿Vale? Más cosas que podemos meter Le damos al más Ya sabéis Nos vamos a Label Nos vamos a Other Y podemos meter por ejemplo Un listado de eventos ¿Vale? Event leads Hay muchos canales que tienen esto Quiere decir que cuando Pues alguien se suscribe O va dando follow O va haciendo cosas Pues aquí van apareciendo Las últimas cuatro Eso ya como tú quieras Puedes poner para que sean Las últimas cuatro Las últimas seis Las últimas Pues yo creo que a ti tardezca O sea hay mucha gente Que lo tiene puesto Pues eso Pues para que se aparezcan Pues aquí Pues por ejemplo diez ¿Vale? Las últimas diez cosas Que han sucedido en tu canal Más cosas que podemos hacer Le damos al más Y podemos también Meter un contador Por ejemplo Y por ejemplo Ponerle 50 minutos Pues 50 minutos Le metemos Ya está Le metemos 50 minutos ¿Qué quieres que no aparezcan los días? Pues pinchas aquí Y borras los días Para que solo apareciese El tiempo ¿Qué no quieres que aparezcan tampoco las horas? Pues borras aquí Y solo aparecerá El tiempo Es decir El tiempo que queda Que queremos cambiar el texto Ya sabéis Text setting Nos vamos a poner el color Nos podemos ir a Un tipo de letra diferente La podemos centrar Podemos poner otro tipo de letra diferente Si os gusta Y podéis poner El tamaño que queráis Pues por ejemplo Queremos ponerle un tamaño de 40 Para que se vea más grande Pues ya tenemos ahí Vale Más cosas que podemos añadir En nuestro stream Estoy metiéndolo todo de golpe ¿Vale? Para que lo veáis ¿Vale? Por favor Entender que un stream No debería de estar así ¿Vale? Intentar tenerlo Más jugosito Más curioso Imaginemos Que queremos Ahora coger esto Y pasárnoslo Al OBS Le daríamos aquí Copie Overlay URL Una vez que tengamos esto Lo único que tenemos que hacer Es abrir nuestro OBS ¿Vale? En donde sea Por ejemplo Añadir Darle a Agregar Navegador Y una vez que Agreguemos navegador Ponemos el nombre que queramos ¿Vale? Le damos a aceptar Y aquí Pondríamos el enlace Podéis darle Control V O Pegar ¿Vale? Paste En este caso Ponéis La resolución De vuestro stream 1920x1080 ¿Vale? Y le daréis a aceptar Una vez que le deis a aceptar Va a aparecer Todo el Overlay Que tenemos actualmente Configurado Ya está Así de sencillo Ahora tú ¿Vale? Personalmente tú Lo único que tienes que hacer aquí Es buscar Añadirte una cámara Meterte la cámara aquí O meterte aquí Tu pantalla O lo que tú quieras ¿Vale? Recuerda Que el Overlay Siempre tiene que estar Aquí arriba del todo ¿Vale? Para que tú no pongas La cámara por encima Sino para que todo Quede por detrás Porque estos Esto Esta ventanita Y esta ventanita De aquí Que veis Son ventanas Transparentes ¿Qué quiere decir? Que si tú metes algo Se va a ver por ahí detrás ¿Vale? Lo digo porque es que hay mucha gente Que no No se da cuenta ¿Vale? Así que esto Recordar siempre Que el Overlay Por norma general Tiene que estar el primero En tema de fuentes ¿Vale? Ahora Le damos a guardar Y una vez que le damos a guardar Nos vamos a ir atrás Aquí ellos te dan La opción ¿Vale? Cada uno de estos ¿Vale? Es un enlace diferente Un enlace que tú tienes que copiarte No hace falta que entres dentro Para copiarlo Podrías darle aquí Le darías aquí Donde pone los tres puntitos Y le das a Copiar enlace Copiarías el enlace Y directamente lo podrías copiar En el navegador En tu Overlay ¿Vale? Ahora imaginemos que queremos Añadir algunas cositas más Que te puede ofrecer Stream Elements Yo creo que más o menos Lo he explicado prácticamente todo Y si no he explicado Y me he dejado alguna cosa Creo que es fácil entender Y ya vas a saber Cómo poder meterlo Si por algún casual Hay alguna cosa Que me he pesantado O hay alguna cosa Que no sepas hacer Pues déjamela en comentarios Macho Suscríbete Activa la campanita Hacedlo todo Hombre Hacedlo todo Vale Ahora una cosa muy importante Que quería explicar ¿Vale? Vamos al Overlay Es que imagínate que tú Esto lo has hecho Con este Overlay ¿Vale? Le damos a editar ¿Vale? Imagínate que tú dices Oye pues mira Yo he metido El último suscriptor Por ejemplo ¿Vale? Hemos metido el countdown Hemos metido event list ¿Vale? Aquí pincharíamos Podemos seleccionarlos ¿Vale? Si le damos al shift El botón shift En el teclado Lo dejamos apretado Pincharíamos por ejemplo En countdown Event list Esto Esto Imaginaos todo Todo lo que hemos hecho Por ejemplo Esto ¿Vale? Lo queremos pasar A otro Overlay ¿Vale? A otro Overlay que hemos hecho Para no hacerlo de cero otra vez Lo hemos seleccionado con shift Hemos dejado el shift apretado Y hemos seleccionado todos Una vez que hemos seleccionado todos Le damos aquí Duplicate Y ellos te van a decir ¿Dónde quieres duplicarlo? Y yo voy a decir En otro Overlay ¿Vale? Y ahora vamos a buscar En qué Overlay quieres tú Duplicarlo Y yo voy a decir Tutorial Connection Ingame Scene Esta es la nueva Que hemos hecho hace un momento Seleccionamos esta Por ejemplo en esta escena Y le daríamos a submit ¿Qué quiere decir? Que ahora Si nos salimos ¿Vale? Guardamos Nos salimos de aquí Por ejemplo Y nos vamos Al otro Overlay Que teníamos que haber configurado Pero que todavía no hemos configurado Que es este Por ejemplo Le damos a editar Y resulta Que ya tendremos En pantalla Absolutamente Todo lo que hemos hecho En el otro Overlay De manera rápida Y sencilla Y sin tener que volver a hacerlo todo ¿Vale? Yo creo que esto es un trucazo Brutal Brutal Y que seguramente No sabíais Eh... Otra cosa Si por ejemplo Cuando estáis intentando mover esto Siempre os da Como que se os va encajando en sitios Pinsar aquí ¿Vale? Cuando pincháis aquí Lo podéis mover de manera libre ¿Veis? No se me va encajando en ningún sitio Por ejemplo Si quito esto Cuando muevo Se me encaja ahí Se me encaja ahí Se me encaja aquí Se me va encajando Y no lo puedo poner Donde a mí me dé la gana Es como que Automáticamente se va encajando en sitios ¿Vale? Donde deberían estar Tú pinchas aquí Para darle Off Y ahora ya lo puedes mover De manera libre Y ponerlo a ti Exactamente donde a ti Te dé la gana ¿Vale? Pues chavales Esto es Absolutamente todo Ya sabéis Si queréis participar en el sorteo Recordad El enlace de OVNET Lo tenéis en la descripción ¿Vale? Pincháis en él Os vais a OVNET Y elegís Cual es el Overlay Que os encantaría O que os gustaría Del pack de Overlays que hay Lo seleccionas Y lo pones en comentarios Le das un like a este vídeo Y te suscribes Y el sorteo Lo daré Exactamente En 10 días Hasta que publique Este vídeo Para dar un poquito ahí Un poquito de que Oye De que fluya un poquito Y pillan una bicicletilla Así que chavales Espero que os hayáis Hayáis pillado Absolutamente Todo lo que he querido explicar Hay algunas cosillas más Que se pueden hacer Pero creo que esto es Lo más principal Es que me puedo tirar aquí Hablando una hora Para poder explicaros todos De verdad Muchísimas gracias a todos Por el apoyo Muchísimas gracias a todos Por ver el vídeo Espero que os ayude mucho Y si tenéis cualquier duda Dejármela en comentarios Muchísimas gracias a todos Por ver este vídeo Y nos vemos En el próximo vídeo Y... ¿Qué digo? Si yo... Digo Lexis Tú gritas Lexis Lexis Una vaina loca Es lo que todos necesitan Es esa vaina loca La que hará que te suscribas Es la vaina loca La que te sube a la noria Es mi vaina loca La que me lleva a la gloria ¡Gracias!